buenos chicos llegó la hora de la verdad ya salió el nuevo tongue raiden y lo tenemos aquí en el canal así que prepárense porque acaba de empezar esta excelente entrega vamos allá no hay paracaídas no sé ¿Para faltar? ¡Venga al carajo! ¡Tienes que faltar! ¡Ya te volviste loca Lara! ¡No tenemos opción! ¡No lo voy a saltar de este avión! ¡Vamos! 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 Ya empezó esta excelente entrega señores vamos a ver qué tal con este juego lo estamos jugando en una playstation 4 pros así que vamos con todo ¡Vamos! 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 estoy subiendo por este lado wow que cueva señores vamos para arriba ahí estoy jugando ahí ya estoy ya estamos nosotros jugando se ve hermoso que gráficos lo estamos jugando en 4k en la playstation 4 pro voy a ver si subo más adelante un gameplay completamente en 4k ya que yo tengo la capturadora el gato 4k 60 pro y puedo capturar las imágenes también en 4k hasta ahora todo lo que he visto me ha encantado bueno aquí dice insignia perfecto ya una ya salí ten cuidado la entrada está llena de trampas y en español latino señores excelente estoy jugando por primera vez y de una vez estamos haciendo el gameplay estamos grabando para que ustedes lo vean dice muévete hacia adelante perfecto yo me imagino en pc como debe de ser este juego perfecto terminamos de subir acá jonah lo logré voy en camino ya casi llego siento no haber esperado ten cuidado es hermoso precioso se ve oh pero tiene un tracks emisor oh apareció jonahs wow esto es asombroso tanta investigación valió la pena sabemos que busca la trinidad si realmente no nos querían aquí pero seguimos las notas de tu padre vi la cueva que se derrumbó encima de ti quieres que revise esa herida no estoy bien muy bien que es todo esto constelaciones la inscripción es una especie de acertijo peces rosas peces rosas una montaña con cresta plateada hay una fecha aquí pero veo algo raro parece que la dañaron tal vez a propósito porque la trinidad lo sabotearía normalmente destruyen todo no este daño es más antiguo pero quien pudo alterarla así oh oh claro no resulta que soy hay que salir de aquí claro no puedo echar rápido 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 vamos si no me hubiera sacado todavía estaría tomando fotos seguirías ahí aunque tal vez no harías mucho jonah oye quieres refrescarte regruparte en el café el doctor dominguez tal vez vaya esta noche suena bien quiero descifrar el acertijo a ver si la fecha tiene algo que ver claro peces rosas montañas plateadas veré que encuentro por cierto en este café sirven comida deliciosa conozco al chef no tengo mucha hambre qué después de esto me muero de hambre me comería una ballena jajajaja jajajaja jajaja bueno seguimos entonces la próxima entrega estamos donde? en México? sí estamos en México señores wow a ver tenemos aquí un punto de control muy bien seguimos ciudad de México Están celebrando la Santa Muerte Ahí está ¿Hay algo nuevo del doctor Domínguez? No mucho Dirige unas excavaciones de la Trinidad en la zona Mi padre lo mencionó también en su diario Más de una vez Es un experto en ruinas precolombinas Todos dicen que es un gran tipo Ayuda mucho al pueblo ¿Y cómo está tu pierna? Jonah, mira El acertijo Son indicaciones para encontrar la ciudad oculta Ve hacia el sur por la costa Hasta hallar los peces rosas Encontré algo de eso Delfines rosados solo hay en el Amazonas Y continúa Luego sigue el corazón de la serpiente Hasta la montaña con cresta plateada Mira esto Es la constelación de Hidra La serpiente Esta estrella Es el corazón Se asienta en el suroeste Al suroeste del río Amazonas Brasil Perú Perú Ok Esta fecha Que vi en las ruinas Si la miras de cerca Está dañada Este número Parece un 13 Pero qué tal si en realidad Es un 8 Con la precesión Se... Ah, precesión La... Tierra se inclina Y con el tiempo Las estrellas se van moviendo En el horizonte Importante si navegas Bajo el cielo nocturno Ok En el calendario maya Esos son dos mil años De diferencia Antes El corazón de la serpiente Se asentaba justo en el occidente Por eso está En Perú Y no en Brasil La Trinidad He estado buscando En el lugar equivocado Exacto Encontraremos la montaña De Cresta Plateada En Perú Hay más Habla sobre una Llave Que busca la Trinidad En la ciudad oculta Doctor Encontramos algo En la excavación ¿Sí? Muéstrenme Bueno señores Ya ustedes vieron Tenemos la primera pista Está en Perú Hay que seguirlo Espera, espera La Trinidad vigila este lugar Intenten mezclarlos La gente de la Trinidad Está armada Oí que trajeron refuerzos Bueno ya tenemos un trofeo Nuestro primer trofeo Señores Que derribamos Debes saber que estábamos En el otro sitio Eso fue una noche libre ¿A dónde fue Domínguez? Ah, no puede estar lejos Debe ser en algún lugar Del patio Sí Vamos a echar un vistazo Alguien debe saber algo Encuentra a Domínguez Gracias Jonathan Ok, el mapa está aquí Ok Perfecto Podemos encontrarlo De este lado ¿Se puede marcar? No Permítame No se puede marcar ¿A dónde se puede? Sigamos buscando ¿Alguna señal de él? No Sigamos buscando Ok No estoy acostumbrada a las multitudes ¿Prefieres a la guardia de la tormenta O a los inmortales? No, esto está bien Jona Atamos ya Ten la puerta Ok, ahí está ¿Qué debemos hacer? Excelente Ya lo encontramos Bien Asegúrate de que no me sigan Creo que puedo encontrar otra forma De cruzar el muro Yo me encargaré de estos tipos Ok, ¿por dónde debemos ir nosotros? No puedes pasar por aquí Escuché que hubo una especie De fiesta locada Con chicas Con maquillaje de calavera ¿Saben algo al respecto? No es para turistas No María me invitó ¿La conoces? Es mi prima Mi abuela era de aquí Aunque no parezca En paz, descanse Quería hacer una ofrenda O algo ¿Qué es eso que haces con las bandas? Está bien Sabes Puedo ver que tienen mucho que hacer No les haré perder más tiempo Ustedes sigan Gracias por su servicio Manteniéndonos a salvo Adiós Muy bien Nos seguimos entonces Vamos a seguirlo por acá Jona, estoy dentro Bien Los guardias no estaban en la puerta antes Domíguez debe sospechar Ok, vamos por esta multitud Mira donde está Domíguez Ya donde va Vamos a seguirlo Con mucha cautela Ahí está Sí señor Incluso después del fiasco en Brasil Nadie cuestiona su liderazgo en la organización Digamos muy lejos para parar ahora Sí señor Están listos para lo que sea Perfecto Sigo Discúlpeme Muy bien Jona Domíguez no es solo el líder de esta unidad Creo que es el líder de la Trinidad Tenemos que tener cuidado Ok Jona Sí, sí te oí Sí Disculpe ¿Dónde está? Ok Mira lo que yo me va Chicos ¿Qué le parece Los gráficos? Déjenme saber en los comentarios Alguien puso una trampa en el primer sitio Creemos que fue Croft Espera ¿Qué pasa? Quiero confirmación, comandante No más conjeturas Me aseguraré de que tengamos confirmación visual Jona, ellos podrían haberme visto Probaré en el callejón de atrás En contra de otra manera Perfecto Sí, porque hay un guardia aquí en la entrada Doctor Son muchos de sus hombres Nunca se puede estar muy seguro Eres muy amable Gracias Deberíamos irnos ¿Por dónde voy? Ah, por acá Muy bien Lo estamos franqueando prácticamente Cuidado Por poco Por un pelo ¿Entendiste? Bien La encontrarán Bien No quiero que nadie entre ahí Y ahora Ok Sigo por el callejón Lo siento No te preocupes Ve a jugar Las lecturas no se parecen a nada que hayamos visto Es la clave de nuestra próxima fase Si esto es todo Estaremos listos Seguimos atrás Seguimos Hasta ahora no nos han visto Todo marcha bien Está cercada y hay un guardia en la puerta Encontraré otra forma de entrar Encontré un buen lugar Vigilaré el perímetro Bien ¿Por dónde sería que voy a entrar entonces? ¿Por dónde sería que voy a entrar entonces? ¿Yo por aquí? No ¿Por aquí? Tampoco ¿Por dónde está la entrada? ¿Por dónde está la entrada? No lo veo No lo veo No, no sé aquí Una pista de por dónde puedo entrar ¿En serio? No, no tengo idea Oh, por aquí Rayos No, por ahí fue que yo vine Si por ahí yo vine, entonces tendría que entrar por este lado Oh, ya Ya, disculpen chicos Que me complique aquí un poquito Pero ya lo encontramos No pasa nada, seguimos Soltamos el disfraz Y vámonos con todo Tiene que haber más en estas ruinas Una pirámide maya Dentro de una especie de cueva Maravilloso Llévenlo a las ruinas Debe estar lejos del alcance del oído No, no, por favor No hagas esto más difícil de lo necesario Ok, seguimos por aquí Hay un guardia aquí Ok, uno menos Vamos con el otro Muerto Ok Excelente Excelente Seguimos Le damos sin cuenta la experiencia Oh, Dios Tengo que encontrar lo que están buscando Habla el comandante Rourke Todos los equipos prepárense para la operación Luces Fuera Parece que tenemos que seguir por aquí Sí Conozco esta figura Ixchel, la diosa de la luna llena Ah, y esta es Shaxchel, la luna nueva Hay una inscripción Shaxchel, la llave está más allá de su mirada La llave Esta es La entrada debe estar ahí abajo ¿Cómo podré bajar? Ok, tengo que dar un sarto Muy bien Pensiona LR para ascender Bien, esto debería funcionar Perfecto Muy bien ¿Y ahora? ¿Dónde? Aquí se ve Perfecto ¿Dónde debo? Disculpen chicos Que me estoy adaptando Al modo de juego Imposible Cuando llegue el Dr. Domínez Iremos todos juntos ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tengo que saltar peterado Y aquí es, cuidado Muy bien Muy bien Listo Perfecto Por un poquito Por un pelito Nos caemos ahí Cuidado Con el sarto Cuidado Cuidado Lo tengo Muy bien Ya Lo estamos cogiendo Bien Con la jugabilidad Y ahora Y ahora Hay que balancearse Ahora lo balanceamos Lo balanceamos Lo paso igual Lo listo Es que ahorita Listo Listo Entraré en una cueva Tal vez perdamos contacto Recibido Vigilaré a la trinidad Perfectamente señores Ya Nos estamos Adaptando Al modo de juego Porque la verdad Estaba bien Ya jugando Bien chicle Porque Es la primera vez Que lo juego Esta entrega Y Esta cueva Parece que suele estar Bajo el agua Y las demás Entregas Yo lo jugué Fue para PC O sea que Estoy más acostumbrado A jugar Con PC Que Con el teclado Que con un mando Lo tallado En este monolito Maya Está muy deteriorado No puedo leerlo Listo que es Ok Ya me parece Que tengo que sacar esto Ahí está Una trampa Una cueva Una cueva Otra cueva Wow Ratas Uhhh Guácala Miren como se ven Que es este lugar Donde debo ir Si de frente De frente Perfecto Y ahora Tengo que cruzar Para el otro lado Oh ya Perfecto Perfecto Vamos Sin perder tiempo Sin perder tiempo Vamos Sin perder tiempo Aquí respiro Ahora sí Sigo de nuevo Una boca nada de aire Y seguimos No Que susto Acabo de darme Subimos Vamos Rápido Rápido No Rayos Bueno Bueno Yo ahí me muero Con esta barrigota Que tengo Vamos 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 Wow Poco Farto Muy poco Chicos Pero lo logramos Bien Esto que es Tengo que encontrar El templo Que Domínguez Está buscando Vamos Vamos Por el otro lado A ver Con más cuidado Bueno Ya sabemos Que está Ahí Seguimos Para arriba Yona Lo logré Estoy en un templo Subterráneo Eso no es bueno Lara La Trinidad Se está abriendo paso Puedo verlo Causa temblores Hay una pirámide Voy a llegar Voy a llegar a la cima No Rayos A ver Voy de nuevo A ver Que tengo que hacer Creo que fui muy lento Tengo que ir Yona Lo logré Estoy en un templo Subterráneo Ya se pasó Lara La Trinidad Se está abriendo paso Puedo verlo Causa temblores Hay una pirámide Voy a llegar a la cima Muy bien ¿Cómo te va? Bien Hay algunas plataformas Que pueden ayudarme A llegar a la cima Busco algo Para crear peso Se está abriendo Tengo algo de actividad Aquí Voy a acercarme Necesitaré encontrar La forma De llegar Al otro lado Bien Que debo de hacer Ok Creo que debo Arrastrar esto Ok Ahora Los retiro Excelente Arriba Tenemos que enganchar La soga De este lado Lo amarramos Y por aquí Subimos Vamos allá El mismo modo De juego Lo único Es que como Lo jugaba Con un teclado Me ha costado Un poquito Al actuarme Al mando De la Play 4 Pero Una trampa Aquí Muy bien Ya no va a pasar más Porque ya Logramos ver Las trampas Lo que no es Y aquí Llegamos Aquí arriba ¿Qué debemos hacer aquí? Otro acertijo, creo que hay que empujar esta carreta primero Muy bien, ahora le dan vuelta No, 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 no A ver chicos A ver chicos Lo tenemos Lo tenemos Fuímonos Fuímonos Hasta que le encontramos la vuelta Muy bien No pasa nada Vamos de nuevo Es por aquí Por fin Vámonos Vámonos Espérate Espérate Espérate, espérate ¿Qué debemos hacer aquí? Estamos en la cima Tenemos que brincar para allá A ver Estamos en la pista Sí Bueno, parece que tenemos que saltar para acá Ahí está Ahí está Uh, lo conseguimos Y bajamos Esto es lo que me gusta de este juego Que tú no sabes qué iba a pasar Te mantiene sin expectativas Todo el tiempo Muestra una caja La inscripción dice La caja de plata De Ixchel Eso debe ser lo que hay en la ciudad oculta Esto es un mito maya Dice que la caja convocará al dios Kukulcán Eso es lo que busca la trinidad Espera, hay más Parece una serie de cataclismos Un tsunami Una tormenta Un terremoto Erupción volcánica Vaya dios de la creación Bueno, en la creencia maya Kukulcán es el dios de la creación y destrucción Esto parece la constelación de Hidra Pero las estrellas están desalineadas Bien Lo conseguimos Una daga Hay una inscripción La llave del corazón de Ixchel Desbloquea la limpieza No podemos dejar que la trinidad tome esto Chicos, una pausa aquí A ver Gráfico, idioma, dificultad Marcos Vibración, sí Reducida la cámara Bien Muy bien Lo fuimos Y ahí está Tomamos la daga Y se armó Segundo trofeo, señores Oh, tú lo tomaste, ¿verdad? Rápido ¿Qué están en camino? ¿Quién es? El doctor Domínguez y más hombres ¿Qué encontraron? ¿Cómo que hacen buscar una salida aquí? ¿Qué? Sí, para eso son los refuerzos Sí, te escuché, ¿de acuerdo? Domínguez vendrá esta noche Lo entiendo Lo que te digo es que la lluvia inundará todo ¿Qué carajo crees que hago? Estoy revisando la bomba de agua ahora mismo De acuerdo Asegurémonos de que todo esté bien ¡Mío! ¡Muerto! ¿Qué sucede con esa bomba? ¡Contéstame! ¿Ya terminaste con la bomba? El otro viene No es momento para el nuevo, simbécil Ok 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 Ok, por ahí está hueco No, por ahí ¿Por qué salí? Oh, acá Perdonen, chicos Que no estaba viendo por dónde me iba Ven y ayúdame a preparar las luces La operación luces fuera empezó Ninguno de los trabajadores locales saldrá vivo del lugar Ah, mierda Estamos preparados Asegúrate de que el perímetro sea seguro ¿Qué? ¿Qué crees que hay ahí? No lo sé Pero oí que las lecturas son imposibles Asegurémonos de que el perímetro esté seguro Cuando llegue el comandante Rol Estaremos listos Vienen inspectores Prepárense Cuidado, Lara Vamos a llegar a este ¡Mío! ¡Muerto! Carajo Ah, descuida Lo arreglaré Esto está tardando demasiado Si Domínguez tiene que esperarnos cuando llegue aquí No será agradable Vienen inspectores Prepárense Casi cargado ¿Qué está pasando en la puerta? ¿Listo? Sí La operación luces fuera Se adelanta, doctor Listo Oh, este maldito país atrasado No puedo construir nada que funcione La detracción ¿Dónde la tiro? Vamos, vamos Ahí Increíble ¿Ahora qué? Te echaré un vistazo Casi cargado Ven, ven, de lo mío Que quiero date una sigilosa ¡Muestro enemigo! Oh, me lo destruyó ¡No! ¿Cuánto? Muy bien Wow, me vio en la madre ¿Qué está haciendo? Tus pibes ya están rotados ¿Cómo está? Habla líder Garro La operación luces fuera está completa Sin testigos El sitio es seguro Toma por aquí Debo ser rápida Bien Desagámonos Vigila la señal de policía Ok Avisemos cuando reporten los disparos Rook y los refuerzos están en camino A ver A ver A ver Míralo ahí Bueno, se enteraron esta noche Espero que valga la pena Sí Los imbéciles debieron ocuparse De sus propios asuntos Bien Encapamento base Habla líder Gama ¿Dónde están los refuerzos? ¡Enemigo alista! ¡No! 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 ¡Tengo que ser más cauteloso! ¡Wow! Van dos veces que me descubren Pero no pasa nada Dame llévame esto Para la distracción Oh, trajeron un refuerzo ¡Están matando a los muestros! ¡Mierda! ¡Recibido! ¡Objetivo a la vista! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Todavía más! La cabeza ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Bebe! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Habel! ¡Eso merece una terapia para los problemas! ¡Espero que eso sean todos! Muy bien. Estoy malísimo apuntando con el mando, señores. ¡Malísima! Bien, salimos de esta parte. Bien, salimos de esta parte. ¡Más! ¡Oh, rayos! ¡Alto! No la lastimes. Lara Croft. Así no es como esperaba que nos conociéramos. Sabes, me interesa tu trabajo. Igual que toda la Trinidad. La adaga. La llave de Chuck, Shell. He sacrificado toda mi vida por esto. ¿Dónde está la caja plateada de Shell? ¡Dámela! Está en un lugar seguro. Tú no lo tienes. Preparen todo para irnos. Nunca se me ocurrió que solo la tomarías. Con esta llave y la caja de plata podemos reconstruir el mundo. Sin debilidad, sin crueldad. Y ciertamente sin nada de esto. Pero sin la caja. El apocalipsis. La muerte del sol. Mientes. Lara. Lo sentiste cuando tomaste la llave. Los temblores son comunes. Se acerca un tsunami. Y esta es la primera de muchas catástrofes. Es tu culpa. Tú hubieras hecho lo mismo. ¿Qué? Sí. Al tomar la llave, pusiste el apocalipsis en marcha. ¿Te das cuenta de la tragedia que resataste? ¿Qué? La empiezan comenzó. Ahora me toca a mí. Tenerla antes de que nos consuma a todos. Bueno, pues la dejó. Sí. ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! 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 conseguir un avión bueno chicos ustedes lo vieron y esto es solo el comienzo para lo que nos espera en esta excelente y nueva entrega de las sombras de Tom Raiden esta bestia estoy muy contento así que pendiente porque vamos a subir esta entrega completita esta fue la primera parte vamos a ver que sigue aquí ahora estamos en el río Amazonas en Perú muy bien vamos a dejar esta parte para luego iniciar la siguiente o la segunda parte muy bien que va a pasar creo que buscamos una montaña volcánica la cresta plateada debe ser una masa de nubes aún tengo esas pobres personas en mi mente lo perdieron todo el acertijo dice sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña con cresta plateada donde las gemelas deliberan las gemelas que serán esa tormenta no me gusta solo es algo de lluvia nos concentraremos en la montaña nublada montaña nublada si la vemos que nos dirá si es la correcta corazonada es nuestro único indicio el mural dice que habrá más desastres la mejor manera de salvarlos es poner fin a esto y a la trinidad ok pero como estar seguros Jonah lo que sentí cuando toqué la daga hablas de los temblores del tsunami más que eso de pronto sentí que desperté algo malo sé que no es algo práctico sé que creerlo no es fácil pero tienes que confiar en mí y confiar uno en el otro oye me parece que veo algo aquí ¿en serio? es esa la tormenta se ve mal ¿volvemos por la mañana? estamos tan cerca creo que una turbulencia no frenaría a la trinidad bueno Miguel ¿hay donde aterrizar? si los bajaré cerca de Kouak Yaku grandioso wow ¿dónde aterrizar? ¡cuántate! ¡esto va a estar movido! ¡oh! ¡rayos! ¡miguel! ¡mierda! oye ¿qué estás haciendo? voy a nivelarlo ¿qué pasó? no se vio nada ¿qué pasó? oh estamos en la amazona terrible terrible accidente terrible accidente oigan la selva oh oh god wow 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 bueno bueno chicos ahora si lo dejamos aquí muy bien dice ahora la jungla la jungla peruana vamos a dejarlo aquí y venimos entonces en el próximo episodio muchas gracias te veo en el próximo episodio ¿qué siento? y ¿qué es lo que pasa?